Don Jaime, ¿qué tal se encuentra usted? Nuestro. Eso es, vale. Aquí en buena compañía. Encantado de estar contigo. Vale, que sí. Igualmente. Vale, muy bien. Que se repita. Que se repita, por supuesto. Que se repita, que se repita. Definitivamente. Esto es lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida es comer en la comida. ¡Ja, ja, ja! Aunque soy un trovador, Martín, fierro en mis estampas. Déjalo que canten, me cago en miedo. De la pampa me convierto en un fallador. Y un huertano en esplendor, vi a un huertano en la colina. Se forma la remolina y en un fraternal abrazo. Se punten en un gran lazo, mi Murcia con tu Argentina. Lola, 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 lola ¡Viva la maestría! ¡Esto es lo que va a ver! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de la manga! ¡Viva la maestría!